Me preparé con mi mejor vestido, me puse unos aretes bonitos y esperé a que llegaran los invitados. Mamá había preparado un riquísimo pavo relleno y el resto de mi familia preparaba la mesa para sentarnos a cenar. Me sentía un poco nerviosa, había pasado ya un año desde la última vez que los vi. Tomé valor y bajé por las escaleras. Sonreía a todos y busqué dónde acomodarme en algún rincón de la sala. La cena ya estaba lista y nos sentamos a cenar. Mi tía Rosa siempre me decía lo bonita que me veía en Navidad. Es una pena que este año no pueda verme.